Muchas gracias de nuevo y pues acá tengo la presentación que he preparado para el día de hoy. Como ustedes pueden ver, el título y enfocado en este bloque también sobre low code es el tema de desarrollando tus aplicaciones de inteligencia artificial sin escribir código o pues con poquísimo código. Como me presentaron, pues mi nombre es Leslie Cerna, yo soy de Bolivia, un saludo especial para las personas también que nos ven de Bolivia y pues todos siempre bienvenidos. Y también soy parte del Google Developer Expert en el área de lo que es Machine Learning y pueden encontrarme en mis redes sociales como Leslie Cerna. ¿De qué vamos a conversar el día de hoy? Pues nos vamos a enfocar en lo que es el tema de la inteligencia artificial en general, algunos conceptos básicos para poder comprender cómo funciona y vamos a hablar de lo que en mi experiencia y en el trabajo pues se lo maneja como herramientas de inteligencia artificial para desarrollar y para utilizar. Entonces se prepara una pequeña clasificación sobre ese tema y vamos a ver ejemplos de algunas herramientas. Por eso pueden ver mi pantalla ahí con varios tabs abiertos, con varias pestañas para poder explorar alguna de estas herramientas según el tiempo que podemos tener. Vamos a hablar un poco de ventajas y desventajas que también lo han estado escuchando en otras presentaciones, pero vamos a terminar también dando algunas pautas de qué herramientas y pues qué rutas pueden empezar a seguir para aprender sobre lo que es este maravilloso mundo de la inteligencia artificial. Comencemos. Hablando de la inteligencia artificial, estas capturas son justo de anoche que quería ver cuáles son las novedades, muy diferente a lo que pasó ayer en la mañana, por ejemplo. Que si ustedes han escuchado, lo último está enfocado a la petición, a esta petición de mil expertos que piden como que frenar o pausar los temas de desarrollo orientado a la parte de inteligencia artificial. Eso es como lo que me sale cuando busco inteligencia artificial y las novedades. Pero dentro de esto me llamó mucho la atención el tema de este último que está resaltado sobre la presentadora de noticias, que creo que es algo que ya existe o existía en Asia, pero que lo hace en Quechua y que es una noticia del Perú y me parece interesante leer un poco ahí la nota. Va a ser interesante si ustedes googlean inteligencia artificial y se van a las noticias, pues cuáles son las noticias que ven en este momento. Pero no solamente por ese lado de las novedades, que ahora todo el mundo está hablando de esta tecnología, sino también irnos por el lado de las imágenes. Cuando pensamos en inteligencia artificial, cuál es la imagen que viene a nuestra mente, qué es lo primero que pensamos. Y pues lo interesante por este lado, que tal vez está relacionado a la noticia, pero las imágenes están orientadas, como ustedes pueden ver, al tema de los robots y pues robot humano y toda esta cosa. Pero vamos a ir hablando un poco de qué significa esto. Primero, inteligencia artificial hay que verlo como esta rama grande, dentro de la cual vamos a encontrar lo que es el aprendizaje automático, o también denominado Machine Learning. Y dentro de sus múltiples técnicas tenemos que pensar en la que está orientada a las redes neuronales artificiales, y pues conocido ya más comúnmente como lo que es el Deep Learning, aprendizaje profundo. Una definición orientada a lo que significa esto, la inteligencia artificial, nos muestra aquí en la pantalla con el profesor John McCarthy. ¿Sí? Imagínense desde los años 50, 60, que se viene hablando de hacer máquinas inteligentes. Pues él nos decía que básicamente la AI, la IA, es la ciencia y la ingeniería de hacer máquinas inteligentes. Pues también habrá que pensar qué significa por ese lado ser inteligente, ¿verdad? Y en modo de comentario, y esto que recién lo había agregado también, pude estar en una presentación del cofundador, del co-creador de Siri, el asistente de Apple, donde habla mucho sobre este término, o sea, esta tecnología con su término inteligencia artificial, en el estándar de realmente qué significa y qué es lo que está haciendo. Y nos introducí el término de lo que es la inteligencia aumentada, o augmented intelligence, que en realidad, si ustedes también la buscan, pues está bastante relacionado a todo lo que hoy conocemos en esta área, y que más allá de ser inteligente, pues también nos ayuda a nosotros a poder hacer las cosas de mejor manera, como las herramientas de las que vamos a hablar el día de hoy. Y pues, es fascinante todo lo que podemos ver como aplicaciones, desde que creo que la mayoría de la gente tiene acceso a internet, tiene un smartphone, puedes cargarse aplicaciones y se puede empezar a desarrollar un montón de cosas. Y pues, algo interesante también es cuando uno empieza a desarrollar ese tipo de tecnología, ¿verdad? No solamente consumirla, sino también poder desarrollarla, poder aplicarla a nuestro entorno, por eso me gustaba también la noticia del presentador de noticias en quechua, por ejemplo, y pues cómo hacer el mejor uso de esto. Aquí, algunas de las aplicaciones que estoy segura que ustedes conocen, y que tal vez más les ha impactado, en mi caso sí, por ejemplo, el traductor. Soy una persona que le gusta mucho viajar, y que le gustan los idiomas, y pues que siempre me ha gustado saber algunas frases de algún lugar al que voy. Y pues creo que el traductor es un invento genial, y que además ha mejorado mucho en los últimos años. Recuerdo cuando todavía estaba en la U o en el cole, usar lo que es el Google Translator con palabras, como funciona bien, y pues ya como con textos más largos, era complejo, ¿no? Por el tema del contexto. Pero hoy es una aplicación súper buena, y además que puede reconocer por imágenes, ¿verdad? La imagen, dónde está el texto, el saber qué idioma, y pues traducirlo al idioma que tú necesitas. Otro tema interesante es relacionado con el reconocimiento facial, que estoy segura que alguna vez lo ha gustado en su vida, ya con un smartphone, o con algún otro tipo de aplicación, que pueda reconocer los rasgos del rostro, y puedes identificar si eres tú para poder desbloquear algo, por ejemplo. O también, como les muestro acá, puedes identificar género, edad, etnia, etcétera. El tema de los asistentes virtuales también ha sido algo genial, y más ahora que uso más Alexa en el tema de asistente virtual, de verdad, para poder hacer temas de calendarios, los pronósticos de tiempo, la hora que todos preguntamos, y además es interesante todo este trabajo que ha recorrido dentro de lo que es el área del lenguaje natural, que pueda entender, que yo le estoy diciendo algo, que pueda entender el idioma, entender el comando, y ejecutar desde hasta poner música, ¿verdad? El tema de las imágenes, otra vez, reconocimiento de imágenes, y poder identificar los objetos, y hablando de las imágenes, pues tenemos que hablar del famoso Lensa, desde que hace algunos meses estaba como de moda, todos sacando sus avatars con diferentes filtros y cositas, el Dalí, que también sirvió mucho para lo que es el tema de imágenes, y pues el buen y conocido chat GPT, del cual todos han estado hablando, y creo que también surge, con las noticias que les mostraba anteriormente, en pausar un poco lo que era la parte del desarrollo. Pero bueno, todas estas aplicaciones están súper geniales, y si bien es algo que ya funciona, pues también lo interesante es cómo podemos aplicarlo a nuestros trabajos, a nuestros proyectos, y no necesariamente meternos a todo lo que es la parte del código, o la parte matemática, por ejemplo, porque al final, muchas de estas aplicaciones que hoy día vemos con inteligencia artificial, pues tienen mucho código y matemática por detrás. Así que por eso les voy a hablar de este tipo de herramientas low code o no code. Pero antes es muy importante recordar esta imagen que nos está explicando lo que son los diferentes pasos para trabajar dentro de lo que es inteligencia artificial, más específicamente acá el tema de Machine Learning también. Tenemos que hablar de los datos. Los datos son súper importantes, y si bien gracias a internet y redes sociales, digitalización y todo tenemos muchos datos, pues es necesario hacer una preparación de los datos, porque el software, el sistema puede ser inteligente, puede entender, pero si no le doy tampoco los comandos correctos o la forma ordenada, como pueden ver acá todo el tema de los datos, tampoco va a ser bien su tarea. Después de todo ese tema de los datos, que te lleva un montón de tiempo de trabajo, en comparación a todo el trabajo, necesitamos hablar del entrenamiento del modelo, y obviamente la evaluación. Este modelo está haciendo bien lo que tiene que hacer, va a funcionar para algo después, y como pueden ver aquí el ejemplo, es casi como también comparar qué modelos han entrenado, cuál va a ser el mejor, y pues sacar una respuesta. Y lo mismo, ahora sí con estos cuadrados, hablar lo mismo en tema de datos, qué bien es de la recolección, el etiquetado, la parte del entrenamiento, la parte de la puesta en producción, aquí me gusta que aumenta, por ejemplo, lo que es el efecto en el usuario, cómo usa la aplicación, sirve o no sirve, funciona, se entiende, y que todo esto puede ser una retroalimentación. Además de poder contar, o poder entender, que en cada paso puede existir un tema relacionado a lo que es el sesgo, o lo que es el bias, que vamos a ver también algunos ejemplos, puede ocasionar problemas complejos. Pero volviendo a lo que tenemos que recordar, datos, entrenamiento, evaluación, producción, existen muchas herramientas tecnológicas, con las cuales vamos a poder construir casi desde cero, todo lo que es este flujo, y los modelos, y los criterios, y demás. Solo por mencionar algunos que tenemos en pantalla, lenguajes de programación como Python, R, herramientas, frameworks, TensorFlow, PyTorch, la nube, y pues, todo esto que vemos por acá, que nos va a ayudar a tener un resultado final, como un reconocimiento de imagen, o a poder hacer una clasificación con respecto a ciertas cosas de imágenes, y pues lo que ahora sí vamos a hablar con ejemplos, dejando un poco de lado todo ese background, toda esa introducción, es pues, esto que significa el técnicamente poco código, o nada de código en inteligencia artificial. Entonces, como les contaba, en la experiencia, pues, utilizando diferentes herramientas, desde las más técnicas, y haciendo código en Python, y pues, haciendo, entendiendo también la parte matemática por detrás, hasta poder usar el chat GPT, que me, que tal vez no me permite sacar algo, algo como un producto de inteligencia artificial, pero sí, me está demostrando el potencial que tiene, cuando funciona como un asistente virtual, por ese lado, ¿verdad? Pues, como les decía, mi clasificación está yendo por este lado, lo que es básicamente, productos que hoy existen, servicios, páginas, que nos permiten tener la inteligencia artificial, si bien les decía, existen rumores, he visto bastantes rumores sobre, chat GPT en Twitter, que, que va a reemplazar tu trabajo, y que hay trabajos que ya no, que sí, que no sé qué, pues, al final, yo creo, en general, como toda tecnología, va a ser una herramienta, que nos va a ayudar a hacer mejor nuestro trabajo, o en fin, a reemplazar ciertas tareas específicas, y al final hacer mejor nuestro trabajo. Después, ver un poco más, lo que vendría a ser el tema de herramientas y frameworks, donde ya no eres solo un consumidor de un asistente inteligente, sino que ahora herramientas con la cual tú puedes customizar o personalizar lo que tú estás trabajando, y pues, al final, la parte más tech, la parte más tecnológica, hacer el código, investigar, probar, y pues, la matemática, el cálculo y la programación por detrás. Como les decía, entonces, hoy nos vamos a enfocar un poco más en lo que es la parte no code, que está relacionada a los productos, pero también vamos a ver cosillas interesantes que nos pueden ayudar, si es que ustedes son desarrolladores y quieren integrarlo, por ejemplo, en sus aplicaciones web, en sus aplicaciones móviles, y pues, qué ejemplos existen. El tema de low code también lo vamos a mencionar. Para mí es interesante, y creo que lo decía el speaker anterior, el hecho de que un low code también lo maneje alguien que sepa de programación, creo que es una ventaja, porque eso nos puede ayudar también a poder en algún momento construir algo, y pues, hacerlo mucho más personalizado, y dentro de las líneas, por ejemplo, de la responsabilidad de IA, también poder entender los procesos y todo lo que está haciendo para clasificar o predecir y demás. Y algo interesante también que me ocurre al enseñar estos temas de inteligencia artificial, es que muchas veces cuando empezamos directamente el código o esta es la fórmula que nos va a ayudar a hacer una clasificación de texto o de imágenes, puede haber cierta confusión con todo ese tema matemático y con todos estos detalles que existen detrás, lo cual en algún momento sí hay que aprenderlos, claro, dependiendo del camino que al final seguimos, pero si ustedes quieren meterse mucho en la IA, pues sí, se necesita conocer esto, pero, como les decía, para mí ha sido súper interesante, por ejemplo, partir de un no-code, y mostrar como un drag and drop, o sea, agarrar la información y meterla, no sé qué, nos da un resultado de qué puede ser la inteligencia artificial. Creo que hasta hace dos años era un poco más complejo, porque había que explorar un poco con imaginación y con más detalles, porque no teníamos, por ejemplo, el chat repeat abierto o ese tema de las imágenes que les mostraba, pero ahora pues está interesante como que vas desde este alto nivel y ahora puedes saber que eso está potencializado por ciertos, que está conectado con APIs, potencializado con frameworks, entonces empezar a estudiar un poco lo que son los frameworks, que al final también van a ser cajas negras, que vas a ir uniendo con código y que al final también quieres abrir las cajas negras para saber cómo es que esto funciona y cómo hace esta clasificación, entonces ya meterte a esos detalles y pues para mí ha sido una forma interesante también de aprender sobre inteligencia artificial con eso. Aquí solamente la idea, me ha gustado de esta aplicación CameraLize, que también es no-code, que básicamente se ha puesto muy de moda, ¿no? Esas tecnologías, herramientas no-code, que pues justo lo que les contaba, ¿no? Para personas que no son expertas en AI o no tienen estos fundamentos, o esta parte tecnológica técnica, pues que puedan empezar a experimentar cómo funciona y de alguna forma también poder construir algunos de sus productos. Dentro de estos, pues hay muchos, muchos, muchos que tienen la inteligencia artificial. Acá yo les voy a ir mostrando algunos. Ya GPT estoy, ah, justo lo que pasaba. Tengo la versión gratuita y pues está a capacidad. Y aquí si quiero que funcione, me dice el PLAS. Pero si no lo han probado todavía, anímense a probarlo. Es de la empresa OpenAI. Y pues que básicamente te necesite, te pide un correo electrónico y una verificación por SMS. Y que uno ya puede empezar a probar y hacer preguntas. Ahora, lo gracioso acá es obviamente que es inteligente, pero no va a ser todo sola. ¿En qué sentido? No es lo mismo que yo le diga, chat GPT prepara un discurso para hablar sobre inteligencia artificial que sea para jóvenes universitarios a decirle chat GPT prepara, dime qué es la inteligencia artificial para explicar. Entonces, el hecho de cómo le vamos a dar estos comandos o bien dichos prompts a estas herramientas, pues también necesita de nuestra inteligencia y nuestra creatividad. Por eso, personalmente creo que cuando uno siente que o cuando hay gente o cuando hay comentarios que dicen no, que ya es súper inteligente y que ya hace todo y me hace las tablas y las comparaciones. O sea, sí, si hay una persona detrás que pueda dar esos comandos de forma eficiente. Bueno, después está el tema de poder hacer diseños, que creo que esa no la tenía abierta. Las diseños se hay. En mi journey, que seguramente ustedes han escuchado. Este igual está súper interesante. Ustedes pueden entrar y si quieren usar o mejor dicho generar alguna de estas imágenes, pues funciona en discord. Entonces tú entras al mi journey para probar y te redirigen a un discord. Y obviamente acá otra vez hay que generar el prompt o esta especie de comandos, ¿no? ¿Qué quiero hacer realmente con estas imágenes? Si les gusta la música, está este MuseNet, que igual le estaba dando una revisada porque estaba entretenida con el chat. GPT también es de OpenAI y pues aquí habla un poco también cómo poder tener este asistente virtual para poder crear lo que es la música, para poder hacer música. Algo también súper interesante que el año pasado lo presentó Google es este SimpleML4Sheets. No sé si alguien ya los había visto y ya los tenía por acá. Entonces, por ejemplo, este SimpleML4Sheets es un plugin y que nos ayuda un montón en Google Smartsheets. es entonces que tenemos por acá y es súper interesante que si tú estás trabajando con muchos datos, que eso está orientado al tema de los datos, te puede ayudar a predecir, por ejemplo, los valores faltantes. Entonces tú tienes el plugin, tienes todos los datos, la información y por detrás hace todo lo que les había contado, ¿no? El tema de que ya es un modelo entrenado, que ya tiene esta inteligencia y va a dar los resultados y pues ya te lo refleja en los resultados. Es una herramienta súper interesante y les animo a la gente que trabaja con Sheets que pues pueda instalarla, probarla y también comentar cómo les gusta, cómo funciona y si está supliendo lo que tendrían que hacer. Y otra definitivamente de mis favoritas es este Mixo, Mixo.io, que ahí no me acuerdo dónde lo vi, pero estaba como en estas herramientas inteligentes que te ayudan a hacer las cosas rápido. Entonces puedes empezar gratis, como dice ahí. Y lo interesante es que uno le da la idea, otra vez, hay que ser creativos con el comando, con todo lo que hay que hacer. Entonces yo le puedo dar el pitch, por ejemplo, de algo que quiero hacer, no sé, un curso sobre AI low code o algo en específico, lo más claro que pueda, solo le doy el texto y me va a generar un landing pitch, o sea, un sitio web con la información que le he puesto, incluso un logo y algunas imágenes y pues puedo poner como una lista de correos electrónicos, o sea, join y la lista de correos electrónicos. Para mí esto es algo súper, súper cool, en el sentido de que si ustedes, más allá que lanzar una startup, si quieren probar alguna idea de negocio, cómo se vería reflejado en un landing page, en un sitio web, y si la gente tendría interés por utilizarlo. Entonces, como pueden ver, me ha ahorrado el pensar o buscar el diseño del logo, el armar incluso en un WordPress, que puede ser sencillo, pero que solo con tener claro el pitch y todos los detalles, ya se ha podido crear por este lado. Pero, el que sí quiero mostrarles con un poquito más de detalle, y este es un poco antiguo comparado a los nuevos que les contaba, es pues este del Teachable Machine. Pues el Teachable Machine igual necesitan un correo Gmail para poder ingresar, y lo más interesante es que uno puede aplicarlo para imágenes, para sonidos y para poses. Esta es una de mis herramientas favoritas para empezar a enseñar lo que es Machine Learning desde un ejemplo más alto nivel hasta poder llegar a la parte más técnica, porque acá va a ser como una especie de drag and drop, lo que les decía, poder iniciar, por ejemplo, con un proyecto básico. Yo puedo generar la clase 1 que puede ser gatos, la clase 2 que puede ser perros, que es la súper más básica. Entonces, empezar a subir imágenes de gatos, imágenes de perros, clic para entrenar el modelo, y sacar algo, una respuesta. Entonces, creo que esta es una de las herramientas más interesantes, que hace todo lo que les he contado por detrás, y que ya nos permite experimentar de primera mano, cómo es que este software o esta máquina es inteligente para poder resolver algo en específico. Aquí está, por ejemplo, los pasos que uno puede hacer, y por dentro, que es todo lo que hace, que usa redes neuronales y pues todo lo demás. Entonces, les decía, es interesante, por ejemplo, para una startup, el también poder mostrar, ¿verdad?, cómo funciona. Y si se dan cuenta, hacer este clasificador sin necesariamente contar, o mejor dicho, hacer todo el proceso, puede ser una gran ventaja. Porque además, como les había mostrado en uno de los esquemas anteriores, se necesita mucho lo que es el tema de datos, el tema del entrenamiento implica todo lo que está relacionado a lo que es poder computacional, por ejemplo, entender cuáles son los procesadores, puede ser CPU, GPUs, la nube o algo para poder hacer todo el entrenamiento, y pues obviamente eso también requiere cierto tiempo. Y otra herramienta que estoy explorando, y ya he estado en un boom, creo, desde los últimos dos años, es este Hugging Face, que si bien ustedes van a la página, pues en la página oficial, tiene la parte de modelos ya entrenados, tiene la parte incluso de conjuntos de datos, y justo dentro de estos spaces, es algo que quería mostrarles, que también me entra como no code, porque no voy a hacer algún código, pero que puede extenderse como al low code, porque puedo usar después estas herramientas, y ponerlas ya para mi código, para mi proyecto completo. Entonces, por ejemplo, este es el famoso de los cartoons, entonces, acá igual es una cuestión de seleccionar, y poder sacar, y nos muestra, si yo quiero cartoon 1, cartoon 2, cómo se ve, entonces yo aquí había probado con una foto mía, y uno de los cartoon, creo que era justo ese 3, pero me parece igual como raro, porque una vez que seleccionas el cartoon, vas a cargar el modelo, entonces por detrás también está haciendo todos estos detalles, yo ya tengo la imagen aquí puesta, y pues aquí vamos a ponerle el Tonify, que toma su tiempo, para poder sacar una respuesta de cómo funcionaría, entonces ya pueden ver qué es lo que hace, y pues esto igual está súper interesante, que no estoy construyendo yo toda una red neuronal, para hacer este tema de las imágenes, pero que la estoy probando, puede ser para un tema de igual, de un negocio, poder ver si esto funciona bien de esta manera, o si realmente es innovador, para las cosas que quiero hacer, y como les decía al final, ser una herramienta, y otro que también he visto bastante recomendado en redes, es este del Obviously AI, lo he visto, no he entrado mucho en detalle, pero sí es una especie de un dashboard, no un Kanban, donde uno puede ir agregando cosas, y puede ir trabajando, pero algo que me gustó mucho acá, es ver, bueno aquí te están dando cosas más técnicas, ah, este, que si un algoritmo, lo entrenas en casa, o sea con todos estos detalles, y este flujo, que vienen por detrás, pues te toma ahí como cuatro meses, y con este te toma como un minuto, entonces yo también voy a empezar a probar, qué es, cómo funciona, y si realmente cumple esto, para estas opciones, ahora, obviamente tenemos que pensar, en todo lo que está enfocado a las ventajas y desventajas, creo que las ventajas, son como obvias, y también, todo lo que les sigo contando, sobre el tema de ahorro de tiempo, poder computacional, y demás, pero también tenemos que considerar, ciertas desventajas, por ejemplo, este B-Tool, que me hace cargar un modelo, pues, ok, funciona, y sé que puedo esperar en la salida, pero al mismo tiempo, no tengo toda la certeza, de cómo está ha sido la clasificación por dentro, y que si puede llegar a conocer, todos los diferentes rasgos, que tendría una persona, entonces, por ahí, este, este, este blog, es súper, súper anotate, que igual es como una herramienta en AI, nos da esta información, con respecto a las ventajas y desventajas, una de mis ventajas favoritas, aparte de ahorrar el tiempo, creo que es el tema de accesibilidad, porque de alguna forma, nos está dando, este, poder, de que todas las personas, podamos experimentar, cómo funciona la IA, y también, cómo puede ayudarme, a hacer mejor mi trabajo, o a crear nuevos trabajos, luego, pues, la usabilidad, el tiempo, la escalabilidad, imagínense crear un prototipo, con estas herramientas, o, o saber que, que va a funcionar, para clasificación de audios, o poses, si quiero trabajar con algo más visual, y, con eso estamos trabajando, o sea, por ese lado, tiene un montón de ventajas, ahora, por el tema de las desventajas, pues, también, habría que considerar, creo que, lo que preocupa a todo el mundo, cuando hay este tipo de aplicaciones, el tema de la seguridad, la seguridad de los datos, y, y aquí hay una historia interesante, por ejemplo, con este tema de Lensa, Lensa AI, que les mostraba anteriormente, donde todos han empezado, a sacar los avatars, con diferentes estilos, y posiciones, y demás, pues, está relacionado, claro, este Lensa, sabía, al menos, bueno, de estas herramientas, pero aquí me falta, Stable y Fusion, por ejemplo, más allá del Mid Journey, que te genera, y te hace los rostros, y toda la cosa, Lensa AI, como empresa, te hace eso, pues, creo que cobraba el app, o la descarga, no, no estoy muy segura, no lo utilicé, porque había estado probando, estas otras cosillas, open source, y pues, ver realmente cómo funciona, pero también, entre tanta controversia, sobre la seguridad de los datos, pues, había visto, claro, que la gente comentaba, que no sabía, qué hacía con las imágenes, porque, obviamente, para conocer, cómo vería mi foto, y justo lo pueden ver acá, yo le puedo decir, hazme un cartoon, hazme una caricatura, pero ahora, cómo me va a hacer una caricatura, si nunca, me ha visto, y no conoce mi rostro, por ejemplo, entonces, sí se necesita subir las imágenes, me acuerdo, que había entrenado, Stable Diffusion, con 15 fotos, que tenía, mí así como, selfies, y eso, que pues, al final estaban en Google Drive, de donde consumía, y hacía toda la cosa, pero con ese tipo de aplicaciones, tú le mandas tus fotos, entrena el modelo, te devuelve algo, pero, ¿dónde almacena esas fotos, y qué hace con eso después? Es una buena pregunta, ¿verdad? Y creo que tenía, cosas interesantes, por ahí, en sus términos y condiciones, que muchos no leemos, pero que creo que, si vamos a utilizar, alguna de esas aplicaciones, aunque por curiosidad, es súper, es súper importante. Otro tema, lo que les decía, la personalización, ¿verdad? Como que esas aplicaciones, están súper bien, y me ayudan a hacer, un montón de cosas, pero, para mi prototipo, y que llega un momento, en el cual yo ahora, quiero hacer otras cosas, y pues ya, tenemos la limitación. El tema del training, la consulta, y también el tema, de la falta de confianza, con respecto a la seguridad, dónde va la información, qué más hacen con mis datos, qué va a pasar después, etcétera. Entonces, pues, por ahí, hay que ir analizando, a ambos lados. Como les digo, personalmente, me gustan mucho, todas estas aplicaciones, para ir probando, cositas, que ayudan a hacer mejor, mis tareas, ya con cosas, un poco más personales, por ejemplo, tal vez, sí probar el código, usar un cuadernillo, pero, por ahí. Y eso es lo que nos lleva, al otro, al otro nivel, que pasar del no code, a tener un poco el low code, y, pues, acá, hay, hay varias, ¿no? Entonces, ese que les decía, CameraLize, IFM, que ha estado, en realidad, muchos años, sacando ese tipo de herramientas, para ir armando secuencias, o luego ir jalando cositas, HSO, que creo que igual, los últimos años, ha estado sonando, el famoso Google AutoML, que si ustedes igual, buscan lo que es AI no code, por ejemplo, se puede ver, ese tema del, del AutoML, y otro de mis favoritos, es pues, TensorFlow Hub, TensorFlow Hub, que en realidad, es como una biblioteca, como un hub, que va a tener, diferentes modelos, donde, aquí vamos a ver los modelos, que ya están entrenados, con esos datos, y poder computacional, y pues, que también de referencia, voy a poder empezar, a utilizarlos, me ahorra bastante tiempo, poder computacional, y no estoy haciendo, todo ese desarrollo del modelo, sino que ahora puedo utilizarlo, si necesitaré un poco más de código, y herramientas, pero ahora sí puedo utilizarlo, y mostrar directamente, un resultado, después, algo, algo súper interesante, con todo este mundo, de, generativo, del AI, generativo, y demás, pues, Google, está, también pilas, con el tema del, de cloud, y ahora con el tema del vertex, AI, que, pues, está súper interesante, con respecto a poder centralizar, y a utilizar las APIs, y diferentes herramientas, para, para ir probando, por este lado, y ya cerrando, como, como última parte, eh, y tal vez, recordando un poco, lo que eran las desventajas, con respecto a este tema, eh, son los peligros, eh, chat GPT, me acuerdo, el 2021, 2020, eh, en una versión, todavía, no tan poderosa, como esta, eh, tú podías acceder, bajo una cierta invitación, creo que yo estaba en lista de espera, o, o mi invitación estaba en lista de espera, pero, no, no lo sé, pero, el hecho de abrirlo ahora a todo, a todo el mundo, es, claro, que, que todos empiezan a utilizarlo, y, puede ser como cualquier herramienta, que no necesariamente se lo utiliza para bien, ¿verdad? Entonces, total, eh, ustedes han debido ver este último, y creo que esta mañana he visto sobre, Obama, bailando, que igual, pues, es con estas herramientas, eh, la moda del, del papa, por ejemplo, y, y en realidad esas cosas igual han existido hace algunos años, por ejemplo, cuando se hablaba del famoso defakes, estas cosas falsas, de poder agarrar los rostros, y, eh, realmente generar, como si estuvieran así una conversación, y, pues, ponerles un discurso falso, y aquí es un tema de generar el rostro, de volver a generar la voz, y, pues, todo lo demás. Y para eso, considero que es súper interesante poder seguir ciertas guías o patrones, y esta es una herramienta de Google, que es este People Plus AI Guidebook, esto es algo extra en la, en la presentación, pero creo que es interesante poder empezar con esa curiosidad, ¿verdad? Es una herramienta, está abierta para todas, para todos, todas, todos, y, y en realidad, ¿qué, qué vamos a hacer con esto? ¿Y cómo vamos a usarlo para bien? Como les dije al principio, para mí es como una herramienta para hacer un trabajo, una tarea, ¿no? Y, pues, este Pair with Google, eh, tiene estos seis capítulos, y está hablando desde lo que viene a ser el diseño de producto, con inteligencia artificial, cómo mejorar lo que es la calidad de los datos, lo que son los modelos, eh, el accuracy, o el rendimiento que va a tener el modelo, y, y demás. Y dentro, por ejemplo, de esta guía, está también esta tablita, donde nos da una guía sobre si es mejor o no utilizar inteligencia artificial, por ejemplo, que lo voy a pasar, eh, ahora. Y, eh, eso también dentro de Google, específicamente con TensorFlow, hablando de las herramientas de TensorFlow, que nos lleva en este tema lo que es Responsible AI, con la idea justamente de todo el proceso que hemos hablado, ¿no? De los datos, entrenamiento y resultado, pues también poder hacernos las preguntas más adecuadas, desde para quién va a ser este sistema, para evitar conflictos de que reconoce rostros solo de blancos, o reconoce esto, pero solo bajo estas características. Entonces, también saber quiénes van a utilizar esta tecnología. Y, pues, ahí les vamos a dejar las diapositivas para que ustedes puedan explorar igual los enlaces, pero que me pareció súper interesante que estos últimos años, pues, Google sí ha trabajado en estos temas de herramientas para poder hacer todo, todos estos detalles responsables. Y si quiero dejar los últimos cinco minutos para alguna pregunta, les dejo aquí algunos enlaces, si ustedes quieren empezar más con Machine Learning, es un poquito más técnico, pero, si ustedes están interesados en conocer cómo funciona la inteligencia artificial, el que sí les súper recomiendo es este curso, está en Cursera, es AI for Everyone, que te explica desde qué es inteligencia artificial, en simples palabras, dónde se lo usa, qué puede hacer que no pueda hacer, qué impacto en la sociedad, cómo las empresas se pueden volver AI first, y todos esos detalles. Así que, pues, gracias por su tiempo, por su atención. Gracias.